Hola Vigilantes, hoy es la bienvenidos a Literature Watchers Y hoy os traigo las 6 claves de Locos, Ricos y Asiáticos de Kevin Kwan Clave número 1 La novela la publica el sello de Suma de Letras en su tradicional tapa blanda con solapas Gran solapa Tiene 540 páginas en las que vamos a encontrarnos una historia muy opulenta, unos personajes muy ricos y unas descripciones de lo más detalladas Clave número 2 La historia nos habla de Rachel Chu y su novio Nicolás un joven con el que comparte vida desde hace un par de años y que por fin deciden conocer a su familia A pesar de las dudas iniciales Rachel se decide a acompañarle y descubre que no todo en la vida de Nicolás es lo que parece La situación que va a encontrar allí va a desembocar en una delirante sucesión de acontecimientos que podrán la relación de Rachel en serio peligro Clave número 3 La trama a pesar de ser tan sencilla, ligera se centra de forma bastante realista en describir cómo son las distintas reacciones de los personajes Se dedica a poner en situaciones comprometidas a Rachel desconocedora de la realidad en la que se ha creado su pareja y de la procedencia de éste En general la trama central goza de una simplicidad abrumadora que ayuda a que el lector pueda centrarse en las historias más colaterales que tienen una estructura mucho más jugosa, mucho más intensa que esta corriente principal Clave número 4 Los personajes me parecieron diferentes, entretenidos e intentaban en todo momento reflejar la realidad de una ambientación que el autor quiere reflejar en la novela Su esfuerzo es tal que se puede notar en todos los elementos que componen el trasfondo de los personajes y sobre todo la historia personal de cada uno de ellos y cómo envuelve las diferentes acciones que se llevan a cabo en la historia No me parecen un personaje especialmente definido sí que consiguen enganchar al lector pero mantienen cierta distancia con él de tal forma que no terminas de encajar del todo con las personalidades de éste Tienen todos un aire de frialdad que ayuda a que se distancie un poquito del grueso de la novela Clave número 5 La prosa de Kevin Kwan tiene la capacidad de aportar muchos datos, muchas descripciones detalles muy minuciosos de todo el entorno y de toda la composición que rodea a los personajes que rodea la trama y a la vez no aburrir con todo ello al lector Sí que es cierto que yo iba buscando un poco esa parte de trasfondo y por lo tanto me sentí satisfecha con el grado de implicación del autor en cuanto a ello sin embargo a lectores que vayan en busca quizá de la historia romántica les puede parecer que esto ofusca totalmente la trama central de la novela En general me parece una novela que se lee de forma muy rápida es muy amena, no da la sensación de pesadez en la lectura ni mucho menos, me resultó muy entretenida y además tiene unos focos de acción muy concretos muy bien distribuidos a lo largo de la historia de tal forma que ayudan a navegar muy rápidamente por las páginas sin que la atención del lector decaiga Clave número 6 Si el botón que señala de la novela es que a pesar de tener una trama bastante simple consigue mantener la atención del lector aunque no termina de conectar con los personajes tanto como habría esperado Sí que es cierto y es además lo más importante de la novela y creo que es donde realmente reside su encanto se esmera en reflejar un estilo de vida muy alejado de la extravagancia que estamos más acostumbrados a conocer de los personajes que amasan este tipo de fortunas creo que ha conseguido en general darle un pozo de realismo a la historia y en general ha sido una lectura muy entretenida me ha proporcionado exactamente lo que yo estaba buscando esa visión mucho más íntima de un estilo de vida totalmente diferente que no aparece normalmente en los medios más sensacionalistas creo que el autor ha conseguido exactamente su objetivo a través de una historia amena, entretenida, ligera y una narración muy sencilla de navegar os animo a que descubráis locos, ricos y asiáticos que dejéis en los comentarios vuestras impresiones si ya lo habéis leído o por qué os llama la atención si todavía no lo habéis hecho como siempre no olvidéis suscribiros, darle a like si os ha gustado el vídeo y compartirlo nos vemos en el próximo